Ahí está Ah, sí Ay, qué nervios, no sé cómo empezar el video Hola, qué tal amigos El día de hoy estamos en un video De este estilo por primera vez Ahorita estamos trabajando Porque nuestro tiempo libre Somos rapis Estoy con Dalia que no se va a ver Pero bueno, por aquí anda Está aquí la traigo de copilota Y bueno, ahorita ya estamos empezando a trabajar Igual si tienen alguna duda Ya llevamos un poquillo de tiempo Varios pedidos Entonces ya también Agarramos un poquito de experiencia a la mala Ya hemos cometido algunos errores Pero pues de todo se aprende, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver qué onda Espero que se vea bien Según yo ajusté la cámara Pero pues es igual como es la primera vez Que utilizo la cámara de esta manera Pues no sé qué tan bien se vea Bueno, ahorita estamos ya en nuestro primer pedido Está aquí a la vuelta Igual les puedo enseñar más o menos Cómo es trabajar de rapi Porque realmente es muy sencillo Solo es cosa de recoger pedidos Que están por lo regular cerca Hay veces que tocan un poquito más lejos Pero pues la mayoría de las ocasiones es cerca No tenemos a cinco minutos Que ya hubiéramos llegado Pero pues hay un buen de tráfico Hay un buen de tráfico Vean todos esos autos Igual podemos encontrar a lo mejor Algunas observaciones Mientras repartimos Vamos a ver qué tal Porque pues igual hay muchos carros Que se pasan de lanza Que no nos dan chance Vamos a ver Hola, ahora vengo por el 1777 Sí, gracias Y ya tenemos el pedido Vamos a entregarlo A ver si nos tocó lejos Vean, esta es la motito En la que andamos Está bien pequeñita Vamos a grabarla desde acá A ver cómo se ve Creo que se ve un poquito mejor Desde acá Vean Italica D125 LT Y pues vámonos Vamos a seguir Mira Que cool Que cool